El Dakar 2017 al día es presentado por personal, hagamos que todo suceda, es auspiciado por Toyota, Polar, Credit Centro. Hasta donde pudimos, creo que hicimos una buena tarea, dimos todo de nosotros, lastimosamente los hierros no aguantan y bueno, pasó lo que pasó. ¿Qué te dijo esta experiencia del Dakar? Realmente es una carrera muy dura, difícil y hay que trabajar mucho para llegar bien. Con un año de anterioridad yo creo que se puede llegar muy bien a esta carrera. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Realmente es una carrera estupenda, digamos, la organización es de primera y dura, como nos gusta a nosotros los paraguayos, que es un desafío y poder afrontarlo, digamos. Buena complementación también con Beto, a quien lo conoces hace tiempo. Sí, súper bien. Así como siempre decimos, uno tiene lo que el otro no tiene y nos complementamos y vamos siempre para adelante, que es lo bueno de la tripulación. Bueno, ahora pensar en el Dakar el año que viene, como yo lo dijiste, prepararse todo el año ya. Sí, tenemos que ver, armar un proyecto y apuntar a eso para el año que viene. ¿Te gustó la bienvenida aquí? Sí, es muy emocionante realmente y agradecido con todo, con todas las personas que apoyaron esto. El Dakar 2017 al día es presentado por Personal, hagamos que todo suceda. Es auspiciado por Toyota, Polar, Credit Centro. Saber que voy a correr el Dakar en mi país, ese es mi principal combustible. Una bandera paraguaya en el podio, es por lo que entreno todos los días. Y ahora más que nunca podemos hacer que suceda.